¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, estamos prestos a entablar diálogo con el Secretario General de ATE, el señor Carlos Zajama, a quien le vamos a consultar respecto de esta pretendida negociaciones paritarias, particularmente qué es lo que viene sucediendo con los afiliados a ATE, en el sector de salud, de educación y, por supuesto, en los otros organismos del Estado. Carlos, muy buen día y gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, nosotros hoy estábamos esperando una respuesta a la contrapropuesta que hemos mandado desde ATE, donde el gobierno no nos ha convocado ni nada. Obviamente ya salió el cronograma de pago con la imposición de nuevo del 10%, donde por ahí queremos ver también los impactos que va a tener. Por ahí el gobierno había ofrecido el esquilar y poder llevar a los suelos un poquito más con este supuestamente aumento que venía dentro de las asignaciones familiares, dentro de... por ahí el mono que habían sacado. Bueno, hoy se vuelve a incorporar, esperemos que se quede todo ahí, que más o menos calculábamos, llegábamos a los 60, después de ATE hicimos una... en cuanto propuesta, pedíamos que se llegue a 80, se van a dar 80 mil ahí y estarían llegando algunos compañeros de los 320 mil pesos, a 400, un poquito más, que si queremos ver cuál va a ser el impacto que va a tener ahora a partir de esta semana, ya salió con el cronograma de pago. Pero a la vez también nosotros, bueno, hemos hecho el rechazo, no me digamos nosotros, nosotros veníamos a reclamar el pedido que realmente está pasando, la situación no está solo con el juicio del país, el tema de la inflación, en cuanto a los porcentajes que pedíamos nosotros por el tema de cómo es la situación, y hay más informes nacionales del INDEC que decía para no ser pobre 1.300.000 pesos y para no caer en indigencia de 700.000 o 800.000 pesos. No nos acercamos ni por joda a ese pedido, pero bueno, desde ATE hemos vuelto a mandar a cuantos propuestas, no hemos tenido respuesta, a que sí, bueno, un pedido de urgencia, de nuevo con una convocatoria que nos convoca el gobierno para este mes, donde, bueno, queremos ver cuál va a ser el planteamiento de este mes, cosa que ha quedado pendiente también la situación laboral de muchos compañeros, por el precarizado que desde ATE venimos haciendo los reclamos, los pasa a planta permanente que ha quedado pendiente, que se va a ver, supuestamente ahora en agosto se va a avanzar con más de 4.000 compañeros que están en condiciones de pasar a planta permanente, del sector provincial, que eso estamos viendo ahora, avanzar también con la situación de capacitadores e instructores, que ya a cuenta vota se está empezando a resolver el pedido que hicimos desde ATE también, donde ya salió algunas resoluciones, donde compañeros, o parte de educación, donde por ahí los directivos hacían pedido de personal, están empezando a ingresar estos compañeros y sectores o ministerios que por ahí hace falta, ya se están empezando a mandar, la verdad que ese era también un pedido importante desde ATE, que estábamos pidiendo que empiecen a, por la falta de personal y a la vez también poder avanzar, por ahí terminó la vacación y recuerda que estaban en pésimas condiciones, faltando arreglar mantenimiento, y eso fue importante que también que estos compañeros capacitadores que están ingresando puedan entrar y puedan ir también, poder ir solucionando estos reclamos que no tan solo hace el gremio de toda la población cuando mandan a los chicos de escuela, en condiciones que están las escuelas, digamos, que sí se hizo un avance ahí, ya los compañeros están empezando a ingresar, y también, bueno, la situación después, que desde ATE del año pasado venimos, compañeros venían pasando a contratos de servicio, que eran los capacitadores que estaban ya en la escuela, y seguir avanzando con esos temas, seguir terminando una sola vez, que los precarizados, que decimos nosotros en la provincia, que de una sola vez podamos avanzar, y estos compañeros ya también empiezan a mejorar su situación laboral, son compañeros que cobran sueldo de la miseria, con 100 mil pesos no puede hacer nada, llevándole a una figura, a un contrato, al menos pueden estar un poquito mejor, pero también al futuro puede pasar a plantas permanentes, que sigue el pedido, el reclamo de ATE, seguimos con eso, a la vez también dentro de los municipios, venimos haciendo el reclamo de la situación de los intendentes, que por ahí se ha planteado, y los secretarios generales han podido avanzar en algunos municipios con la mejora, y bueno, el pedido de pasas a plantas permanentes, que eso también venimos reclamando nosotros, que empecemos a avanzar, pero a la vez también el puje entre gobierno y municipios, que no le bajan recursos, que no hay recursos, la mala dedicación que hay que requieran los municipios, a lo que manda el gobierno, a que sí también hemos hecho el reclamo a la provincia, para ver por qué en otros municipios liquidan, para nada que ver lo que sale a circular, entonces ese reclamo también ha quedado pendiente, pero... Una consulta respecto a los precarizados, en algún momento, el gobierno, por lo menos en la gestión anterior, negaba la figura del empleado precarizado, no sé cómo la definiría, pero este gobierno reconoce que hay un gran sector, digamos, que no cuenta con una seguridad laboral, y que además de cumplir un horario, recibe una remuneración realmente inhumana. Obviamente saben, es por eso que nosotros volvemos a recalcar o hacer acordar, cada vez que nosotros vamos, decimos, ustedes ya saben la situación, es por eso que el año pasado, cuando el gobernador era ministro de Hacienda, se pudo avanzar con compañeros precarizados, pasándole al contrato, hoy quedó retenido la posibilidad, por el tema del cambio de función, que el gobierno pasó, bueno, cambio de gobierno, todo, pero queremos avanzar, es por eso que cada vez que vamos a las mesas a hallar, exigimos que avancemos, sigamos avanzando con los precarizados, porque son los compañeros que faltan, que eran más de 3.000 precarizados provinciales en la provincia, que son estos compañeros con cargo de capacitadores, instructores, y hay figuras que inventan también dentro de la provincia, y a la vez también dentro de los municipios, hoy los intendentes siguen metiendo gente o siguen acomodando, cuando tenemos despedidos que no han vuelto todavía a trabajar, la situación de Perico, que todavía no hemos podido terminar de hacerlo al reloj, porque han quedado muchos compañeros pendientes todavía de que vuelvan a trabajar. Una consulta más respecto a los precarizados, que es un sector tan descuidado, digamos, ¿de qué manera, si no tienen un contrato, de qué manera se les retribuye el trabajo? ¿Cómo hacen? ¿Se les pagan efectivo? ¿Tienen alguna tarjeta? ¿Tienen descuentos de obra social? ¿Cómo es la situación? Pues es la situación de lo que nosotros cuando hablamos precarizados. Nos ha costado mucho realmente poder lograr algunos pasos de planta permanente, 2019, 2023, que se venían gestionando. Pero dentro de los municipios, las figuras del jornal, por ejemplo, antes los municipios tomaban y tenían un plan municipal que la muni nomás pagaba y al momento pasaba el retiempo y si no estabas de amigo o no hacías política, no te mejoraban la situación o no te pasaban a blanquearlo. Bueno, nosotros desde ATE hemos pedido y hemos exigido que se terminen una sola vez esos planes municipales y se puedan, porque son gente que ya venían años trabajando, entonces se creó el jornal permanente, donde el intendente no pudo despedir a muchos compañeros que ya estaban en condición y pasándole al jornal. Después los jornal los dividían en dos, de tres, de cuatro, de cinco horas, que también nosotros hemos pedido desde ATE que haya figuras de una sola vez. En muchos municipios había figuras de dos horas, que se han logrado de seis y de ocho horas que se contengan, pero también exigiéndole al municipio que en una sola vez los intendentes empiecen a mejorar la situación, pasándole a plantas permanentes. Quiero que más nosotros hemos pedido dentro del municipio, en la provincia ya hay más de 4.000 y 6.000 compañeros que están en condiciones, pero obviamente el tira y afloje entre el municipio y el gobierno, que el gobierno no le baja recursos, que no recaudan, es la cuestión que nosotros queremos que también una sola vez dentro del municipio se termine eso. En la provincia los precarizados que nos quedan, que nosotros por ahí estamos viendo la situación de los capacitadores y instructores, que sí cobran un sueldo también, pero un sueldo mínimo, 100.000 pesos sí, tenés la obra social, tenés descuentos jubilatorios, pero que 100.000 pesos no es nada, digamos, a comparación a los sueldos que están... O sea, 100.000 es lo que teóricamente debería recibir de mano, algo que no recibe. Claro, claro. Ahí se le aplican los descuentos. Claro, los descuentos, todo. Y sí, llega alguna vez por los hijos, que todo cobran en proporción a los compañeros, tanto los convalizados, también todo es proporcionado. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros venimos haciendo en reclamo, y una sola vez se termina en esta figura. Y sí, si logramos, obviamente, ya en la provincia terminaríamos con precarizados. Pero, bueno, sabemos que esto es de nunca acabar, porque cada vez que hay un cambio político o cambio de intendente, vuelven a tomar gente y vuelven de nuevo a crear más precarizados. Entonces, bueno, nosotros de ATE vamos a seguir exigiéndole al gobierno que avancemos y no solamente terminemos con esta figura y, obviamente, seguir perdiendo por los temas salarios. Ahora, Carlos, independientemente de esta lucha que ustedes vienen sosteniendo desde hace mucho tiempo, hay un espacio también para descontracturar esta situación social, económica y política. Y, bueno, ¿qué otras actividades o qué actividades puede gozar, digamos, el afiliado de ATE? ¿Alguna actividad social, deportiva? No, nosotros, obviamente, a ver, en lo social siempre estamos ayudando, siempre estamos colaborando. Sabemos la necesidad que por ahí hoy el afiliado también necesita y llega el premio, y acude por ahí en la ayuda, algo que podamos brindarle. Por eso están también los que ofrecemos, nosotros, una vez que se afilien a nuestro sindicato, seguro de desempeño gratis para el afiliado y el grupo familiar, tema de subsidio, fallecimiento, tema de subsidio de salud, por ahí, las vacaciones, ocupar los hoteles que tenemos en ATE a nivel nacional, se hacen las reservas. La verdad que es muy importante, muchos compañeros han podido ir a visitar y conocer lo que es ATE Nación, a ver los hoteles, tenemos hoteles de termos de plata, todo. Acá en Jujuy tenemos nuestro lugar, que es el tema del lugar de San Antonio, de los pelajes, donde muchos compañeros también van ahí, están ocupándolos, se quedan, familia, adquilan fin de semana, y se quedan a pasar un fin de semana ahí, con importantes descuentos para nuestros afiliados, además ocupan el salón, hace el cumpleaños, fiestas, todo eso, y obviamente siempre presente en la necesidad que el afiliado necesite, en nuestro sindicato acá en Capital, estamos trabajando con muchos beneficios, y más, ahora estamos haciendo convenios con comercio, todo, con descuentos que se van a venir, y más, a futuro poder ya tener la multa provincial que estamos armando, que también va a ser muy importante para nuestros filiales y en todos los sectores, pero así también, obviamente, ver la necesidad que por ahí vemos, y la situación económica, el tema de cual compañeros piden préstamos, todos estamos viendo la situación de ahí también, para ver cómo brindamos y poder, los piden para pagar la luz, para pagar los servicios, o por tema de medicamentos, que también eso es nosotros el tema de salud, siempre estamos pendientes, cualquier compañero que tenga problemas de salud, estamos siempre brindándoles la ayuda, además ocupamos y podemos mandarle hasta Buenos Aires, ahí tengo la internación, todos se lo mandan, hay muchos compañeros que han podido viajar en avión, encima, que nos mandamos nosotros para ir a ocupar los hoteles, para que se puedan quedar, la creciente es muy importante, nosotros en la sociedad sabemos que tenemos que seguir brindando más beneficio para nuestros afiliados, así también estamos mejorando la situación de nuestras sedes, digamos, en la Quiaca estamos armando y se está arreglando la seccional, ya empiezan a armar, van a hacer un salón ahí los compañeros, la verdad que es muy importante, en el Carmen estamos trabajando para comprar ya de un terreno, la seccional es nueva, que por ahí veníamos trabajando, y bueno, hoy se han sumado a este espacio, donde la seccional Humahuaca en estos días, vamos a estar inaugurando ya la seccional, está quedando hermosa, la verdad como está quedando, no es nuevo edificio, o sea, estamos alquilando, pero lo hemos mejorado para que el afiliado de la seccional Humahuaca puedan llegar, y puedan tener donde sentarse, donde debatir, donde construir, la verdad que está quedando muy hermoso ahí, en Libertador hemos ayudado a la seccional, y estamos también trabajando ahí, y en Malpalada también las mejoras, que se van a venir también en el edificio, pedido que la hizo el secretario general, y la verdad que es bueno, porque a nivel nacional, nuestro compañero Rodri Ollar, que está apostando en esto, nos va a estar dando una mano muy importante, con el tema de los sociales, para poder ayudar, poder ascensionar, puedan también crecer, y puedan tener también edificios propios, que eso también no tan suena en el Jujuy, y en todo el país, que ha puesto a disposición nuestro secretario general, y acá nosotros también, ya se vamos planteando, si viene el encuentro de mujeres, también, va a recibir más de 400 mujeres, que vienen de todo el país, al encuentro, que acá en el Jujuy, que sí esta semana, van a estar llegando compañeras, de género, a visitar la provincia, donde van a empezar a debatir, tener el encuentro, pero prepararse para octubre, que se va a venir este encuentro de mujeres, impresionante, y bueno, desde ATE, estamos preparando, para recibir más de 600 mujeres, afiliadas a nuestro reino, y de todo el país, que se va a acercar, se viene el festejo, el día del niño, también, que ya estamos planteando, para ver cuál va a ser, cómo vamos a organizarse, esa actividad de la social, se viene, y vamos a estar muy ocupados, en ese tema también, pero sin olvidar también, la situación, lo que pasa a nivel nacional, y acá en la provincia, y mejorar la situación, de mucho trabajar. Bueno, gracias Carlos, como siempre, gracias.